Hola y bienvenidos a Oriental Mobile Cómo habilitar seguridad en pantalla o contraseña en pantalla en un Moto E7 Bueno, para las personas que tengan este dispositivo y quieran habilitar algún tipo de seguridad ¿A qué me refiero? Que cuando el equipo se apague genere algún tipo de bloqueo Es muy importante que lo hagan ya que en estos telefonitos se maneja mucha información ¿A qué me refiero? Manejamos lo que es redes sociales, cuentas de correo electrónico, contacto, whatsapp Mucha información que en manos equivocadas vamos a tener un problema bastante grande Para esto pues vamos a explicar los diferentes métodos que maneja este equipo El primero que vamos a explicar vamos a ingresar a la parte de configuración Recuerde que todo está en la parte de configuración Y vamos a ingresar por acá algo que diga seguridad En seguridad pues vamos a encontrar varias funciones acá Lo que nos interesa es ingresar a bloqueo de pantalla Acá como se dan cuenta por defecto el equipo trae el de deslizar Es decir que yo toco acá y hago el desbloqueo Puedo habilitar el ninguno, es decir que sin deslizar lo podemos tener O también pueden habilitar el primero que se llama el patrón ¿En qué consiste? El patrón es una, digamos es una unión de puros puntos Mínimo deben ser cuatro, si yo utilizo tres no funciona Y traten para eso no utilizar patrones tan fáciles y al otro extremo tan complicados ¿A qué me refiero? Suele hacerse mucho las Z, la M, bueno la L, la C Estos patrones en realidad se pueden adivinar muy fácilmente ¿Y cuál es la idea? La idea es que traten de utilizar, pueden ser patrones tan fáciles pero no tan complicados Ejemplo, si yo quiero acá marcar, supongamos la M, la M se suele hacer de esta manera Que es digamos la clásica o la que la mayoría lo hacen, lo podemos hacer Pero si queremos hacer algo sencillo pero diferente podemos utilizar una M desde derecha a izquierda Entonces si yo hago acá la M súper corta y la hago de esta manera pues estaría haciendo algo totalmente diferente Y lo otro, por favor no se vayan al extremo en hacer algo tan elaborado, tan complicado Que después no lo puedan recordar y van a tener un problema gigante Entonces voy a hacer esta M, voy a habilitar el primer código que es el patrón Luego de esto el equipo me marca tres funciones La primera dice mostrar contenido de las notificaciones Eso indica cuando, supongamos tengo el icono de WhatsApp y me escriben un mensaje Pues acá me va a aparecer el icono más el mensaje A pesar de que tenga la pantalla bloqueada Si yo selecciono la segunda me va a indicar que me va a marcar lo que es únicamente el icono de WhatsApp Más no el mensaje Y la tercera que es la más agresiva Pues van a tener prácticamente ninguna Ni el icono ni el mensaje Entonces ustedes deciden cuál quieren tomar Generalmente casi que la mayoría de personas toma la del medio Quiere decir que solo notifique el icono más no el mensaje Fuera de esto que podemos habilitar Si yo quiero aumentar más el nivel de seguridad Puedo llegar y tocar acá Puedo quitar la función de patrón visible ¿Esto a qué se refiere? Cuando yo bloqueo el equipo Y hago el patrón Puedo habilitar esto Y cuando digamos dibujo el contorno No lo va a marcar Entonces acá, ahí está No lo marca Es muy fácil y muy sencillo Lo otro que podemos habilitar Que de una vez aprovechen Es la huella digital Entonces vamos a marcar nuestra M Le damos a dar siguiente Y acá el equipo nos indica dónde va la huella Entonces va en la parte de atrás Este motor lo lleva en la parte de atrás ¿Qué tenemos que hacer? Algo muy fácil Yo suelo tomar el celular con la mano izquierda Pero de lado No lo tomo de frente Entonces acá la invitación es que lo tomen La forma más natural posible Yo empiezo acá a dibujar O bueno, en este caso Que me escanee el dedo Y ahí quedaría totalmente guardado Le doy listo Automáticamente me pueden guardar más huellas Si yo quiero Y básicamente esto sería todo Entonces acá como me doy cuenta Yo ya puedo desbloquearlo Ya sea por medio de la huella O medio del patrón El otro lo que tenemos es el pin El pin en contrario Son puros números Pueden ser de 4 a los que yo quiera Acá no se deben utilizar secuencias Es decir, el 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6 Los 4 ceros Los 4 unos Otra cosa que no es recomendable Para nada utilizar Es su fecha de nacimiento Por acá podemos lo que es marcar acá Si queremos 20, 23 Una contraseña súper sencilla Vuelvo y les recuerdo No utilizar su fecha de nacimiento Se utiliza bastante Entonces no lo hagan Y la ventaja es que Cuando yo hago este cambio El sistema automáticamente Me mantiene la memoria Del guardado de la huella digital Vamos a hacer la prueba Vamos a marcar 20, 23 Le damos acá en el visto bueno Y si utilizamos directamente Pues acá el bloqueo Pues vamos a tener cualquiera de las dos maneras Por último tenemos la contraseña Por favor en la contraseña Traten de no utilizar Pasa algo muy particular Es que la suelen dejar bastante extensa Entonces recuerden que el equipo Se bloquea muchas veces al día También muchas veces el sistema Por obligación no se puede apoyar hasta ahora Con el desbloqueo de la huella Y solicita el código Entonces acá vamos a marcar Algo muy sencillo Algo alfanumérico Móvil 20, 23 Ustedes pueden utilizar lo que quieran La creatividad es totalmente de ustedes Y acá confirmo este código Entonces ahí como se dan cuenta Muy fácilmente Si yo toco acá Y digito mi código Voy a poderlo hacer De una manera muy fácil y rápida Y si lo hago por medio de la huella Pues acá también lo voy a poder hacer Vengo amigos Esperamos que este video tutorial les haya gustado No se olviden dejar cualquier duda En que tu comentario En la descripción del video Pues que trataremos lo más pronto posible De responder todas sus dudas En que tu es No siento más Chao Hasta un próximo video Chao Chao Wow Chao Chao Oui Chao 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 Gracias por ver el video.